ok, username, nombre de usuario, password, superusuario, superuser, password, install bim, install bind, ok, complete, completo, iniciar el servicio, start the service, start, iniciar, name, daemon, el servicio de nombres, ok, satisfactorio, successful, click, enable, output, activar al iniciar, listo, ready, satisfactorio, successful, open ports, o un firewall, abre los puertos en el firewall, a ver, 53 tcp, puerto 53 tcp, 53 ports, tcp, 53 ports, udp, puerto udp 53, ok, add service, dns, agregar el servicio dns, ingrese, reload the firewall, reiniciar el firewall, ok, enter to bind configuration file, ingrese al archivo de configuración de bind, ok, comment, presione i para insertar, press i to insert, ok, insert, ok, insert, insertar, comment, comment, ok, comment out the following line, and this will be, this will enable bind to listen on all IP addresses, commentar esto, hace que bind, escuche en todas sus direcciones IP, allow query, permitir solicitud, add your local network, agregue su red local, ok, presione escape, press escape, wq, 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 w listo, ready restart the service, reinicio el servicio listo, ready IP address this is my local IP address this is my IP address 239.239 use the local DNS server, use el servidor DNS local ok 239.239 ok flush DNS borrar las entradas DNS ok ok successful satisfactorio successful satisfactorio ok 20 29 dime outs ins